En agosto del 2022 Paolo Guerrero confirmó la relación con Ana Paula Consorte, modelo brasileña que conquistó su corazón tras poner punto final a su romance con Alondra García Miró. La mujer de 31 años, que tiene una hija de 10 años con un deportista llamado Maiko Suel Reginaldo de Matos, se habría sometido a algunos arreglitos para lucir bella. El programa Amor y Fuego difundió imágenes del antes y después. Antes de aparecer en la farándula peruana, Ana Paula disfrutaba de posar al lado de su hermana en Brasil, paraban de arriba para abajo y lucía completamente diferente. Primero que no tenía el cabello rubio y, según el informe de Amor y Fuego, se habría hecho una operación estética a la nariz. Además, los conductores Rodrigo González y Gigi destacaron un detalle del codo de la consorte. Rodrigo González se quedó en shock al observar los cambios físicos de la pareja de Paolo Guerrero, quien está desesperado por romper el contrato con la César Vallejo para estar libre y jugar en un nuevo club. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Bray! ¡Por YouTube!